Así es, Pedro. Hemos llegado hasta el auditorio del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se viene presentando el plan Compunche Perú, que comprende medidas para una rápida reactivación de las regiones y de los sectores impactados por la coyuntura internacional y local. Así está presente el ministro Alex Contrera, quien está acompañado del ministro de Economía, también del viceministro de Economía Juan Pichí Huacerna, y el viceministro de Hacienda José Carlos Chávez Cuentas. Lo que ha anunciado en general ha sido el balance económico del país al 2022, la reactivación en regiones, habló sobre el plan Compunche Perú, que va a generar 130.000 empleos y que la economía va a crecer al 3% en el primer trimestre. Eso es lo que señaló Alex Contrera. Ahora, también enfocó el tema del plan que va a involucrar más de 5 millones de gastos fiscales, que es lo que ha informado también el Ministerio de Economía. Ahora, el ministro Alex Contrera también ha informado que efectivamente, tras estos bloqueos que ha habido también en el mes de diciembre, ha habido una pérdida de más de 100 millones de soles solo hasta el 7 de diciembre, y 100.000 millones en promedio en total hasta el 23 de diciembre. Vamos a escuchar un poco de lo que fue esta conferencia. ... para acelerar la ejecución de la inversión privada en minería. Algo que es importante señalar es que en el contexto actual no es que no haya inversión. A veces nos confundimos. Si hay inversión. El problema es que esa inversión a veces tarda en desarrollarse, en avanzar por una serie de pasos, por una serie de requerimientos, porque a veces los organismos públicos no cumplimos con los plazos. Entonces lo que queremos hacer también dentro de este proceso de destrabe es un shock a las inversiones. Bien, lo que ha anunciado el ministro también es que es probable que este año la pobreza que afecta al 25.9% de la población no se reduzca. Además reiteró que también habrían pérdidas de 100.000 millones por los conflictos en diciembre en las regiones. Ahora también, Pedro, lo que se le consultó es sobre si las medidas anunciadas iban a pasar primero por el Congreso, ya que todavía hay proyectos de reactiva que aún no se han llevado a cabo. Vamos a escuchar lo que indico. Decreto de urgencia, pero aquellas que no pueden salir por decreto de urgencia van a salir a través del Congreso, vamos a enviar proyectos de ley con carácter de urgencia. ¿Cuándo se saldrá? La siguiente semana. Justamente va a depender, ahorita estamos viviendo el tema legal, estos días va a salir un decreto de urgencia con un gran bloque de estas medidas. ¿Y qué pasa con reactiva Perú? ¿Cuántos ya se han aprobado? Ah, lo de impulso Perú ya se han aprobado la mayoría de políticas. Yo diría que está alrededor del 90, incluso hasta un poco más, 90%. Ministro, una pregunta. Ministro, ¿han logrado conversar con los presidentes regionales? Eso es lo que vamos a hacer en estos días. Bien, entonces, Pedro, lo que he indicado es que esta semana también se van a reunir con los presidentes regionales para ver el tema también de estos destraves de obras. Así mismo también ha hablado sobre planes para las pymes y para los proyectos de inversión para tanto la agricultura y el turismo. El plan que también tiene que ayudar a que esas regiones afectadas en diciembre puedan mejorar luego de las manifestaciones que se dieron en varios puntos del país. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana, Pedro.